Bienvenidos a Encuentros con Cineastas en el Aguilar Film Festival, en Aguilar de Campó, donde hablamos con los directores y directoras de la sección oficial. Hoy vamos a hablar con la directora de un cortometraje documental fuera de concurso, Patología Mamaria. Es un cortometraje que cuenta el drama de Olga en relación a sus pechos, al tamaño de sus pechos, a complicaciones médicas y estéticas, pero es un documento que en mi opinión va incluso más allá del drama de Olga. Provoca una profunda reflexión sobre distintos aspectos de nuestra sociedad y donde yo destacaría precisamente la posición que el tamaño de los pechos tiene en nuestra sociedad y la forma que eso afecta a las mujeres sobre la idea incluso de la propia feminidad. Pero vamos a hablar de ello con Teresa. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Hola, pues bien, muy bien. Aquí esta mañana de frío, holar en Asturias. Bienvenida al Aguilar Film Festival. Bueno, le he explicado muy brevemente lo que es el corto. En primer lugar, yo quería preguntarte, en un primer momento la historia de Olga iba a ser parte de un proyecto más largo y con más mujeres. ¿Por qué finalmente te centraste en Olga y en su historia? Bueno, yo empecé, sí, efectivamente, la idea original era hacer un largo que hablasen muchas mujeres, o sea, mujeres que tuviesen una relación conflictiva con sus pechos, por el motivo que fuera, ¿no? Por grandes, por pequeños, porque hubiesen sufrido una operación, porque no les gustase el aspecto que tenían. Pero, bueno, empecé por Olga, como hicimos esa primera entrevista, que era una entrevista feliz, podríamos decir, porque ya había resuelto su problema con unos implantes mamarios. Y quedó el proyecto aparcado porque, pues, yo no encontraba mujeres que quisieran hablar a cámara de ese tema. Había muchas que tenían muchos problemas y todas me lo reconocían. Pero, ¿y tú te harías una entrevista? ¿Querrías participar en este proyecto? Uy, no, 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 yo, hablar de eso, no, no, no. Y, bueno, al menos las que yo encontré, ¿no? Y entonces, nunca lo abandoné, o sea, quedó aparcado, ¿no?, el proyecto, hasta que, bueno, cuatro años más tarde de esa primera entrevista, Olga me contó que había tenido un problema en una mamografía, que le habían roto un implante, y entonces decidí centrarme en su caso y solamente. Ajá. Fue un poco la historia. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, digamos, años transcurrieron entre, porque, digamos, el corto está dividido, vamos a decir, en dos partes diferenciadas, ¿no? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Cuatro años. La primera entrevista fue en 2016 y la segunda en 2020. Ajá. Oye, quería preguntarte, el corto, ya he dicho que más allá, digamos, del drama de Olga, a mí me ha provocado reflexiones sobre lo que significa el tamaño de los pechos de las mujeres. ¿Hasta qué punto el patriarcado ha pretendido, pretende determinar la femenidad a través del tamaño de los pechos? Además, el corto empieza con una frase en inglés, no recuerdo al doctor que sitúas, que algo así como que la vida íntima viene determinada también por la vida pública. No es exactamente la frase. Sí, no hay vida privada que no esté determinada por una más amplia vida pública. Es de una novela de George Eliot del siglo XIX. En el caso de la novela, bueno, la novela, el protagonista es un hombre y, en su caso, su vida privada está determinada por la política, por un proceso electoral y tal, ¿no? Pero, claro, la frase sintetiza todas las posibilidades de la vida pública interfiriendo en la vida privada, ¿no? Claro, lo que hay en el caso, por ejemplo, de las mujeres, es que a las mujeres se les exige mucho más que a los hombres, ¿no? Que su aspecto físico sea acorde con un canon de belleza establecido en cada momento, en cada sociedad, ¿no? Y los pechos, obviamente, forman parte del aspecto físico, pero además tienen una importancia enorme porque, por un lado, pueden ser un poco el equivalente al tamaño del pene en los hombres, pero, claro, el tamaño del pene, si es un problema, es en un ámbito muy íntimo porque solo lo tienes que enseñar en circunstancias muy especiales ante muy pocas personas, ¿no? Pero, claro, el tamaño de los pechos es una cosa que llevas por bandera, o sea, forma parte de tu figura, de tu aspecto exterior. Entonces, si no estás conforme con ellos, la perturbación que te generan es enorme, ¿no? Y, además, a las mujeres se les exige más que su aspecto exterior sea perfecto, mucho más que a los hombres, ¿no? O sea, que tienes posibilidades de tener perturbaciones mentales y emocionales, ¿no? Por esa causa, claro. Y es de eso, precisamente, que en un primer momento el proyecto estaba planteado para hablar del conflicto de las mujeres con el tamaño de los pechos, ¿era? O con los pechos en general. No, eran conflictivas con el pecho, que podría ser por tamaño. El tamaño es el primer problema, digamos, ¿no? Muy grandes o muy pequeños, pero luego está, pues a lo mejor que cuelgan mucho o que no son bonitos y, claro, también tienes que enseñar en la playa o se nota a la hora de llevar la ropa o así, ¿no? O sea, que es una parte de tu anatomía que tiene mucha importancia. En cualquier caso, pues, claro, a lo mejor yo me he centrado más en el tamaño, pero ya has dicho que, según las épocas, efectivamente, digamos, el tamaño de los pechos, según las épocas, se ve de distinta forma. De alguna forma es casi como una forma, digamos, de, no sé si analizar distintas épocas. No es lo mismo cómo se representaban los pechos durante el Renacimiento o a cómo se hizo durante la Ilustración, a cómo se hace ahora. ¿Tú crees que en nuestra época los pechos tienen un protagonismo más importante que lo que ha tenido en otras épocas y que puede haber incluso más conflictos? ¿O siempre ha estado ahí, digamos, ese conflicto? Siempre ha estado ahí. Yo creo que siempre ha estado ahí. Y luego, no solamente es a través de las épocas, sino de los países, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora mismo, en Brasil, la mayor cantidad de operaciones de estética de mamas que se hacen es para disminuir, no para aumentar. ¿Por qué? Porque en Brasil los pechos grandes se relacionan con las personas de color, que son las personas que, bueno, normalmente se dedican al servicio, ¿no?, de los blancos. Y, entonces, el pecho grande es un síntoma de clase baja. Y, entonces, las mujeres de blancas y las mujeres que tienen poder económico no quieren tener nada que ver con eso. Y a la que tienen un poco del tamaño, consideran ellas que es un poco grande, pues se lo rebajan para no ser confundidas con las negras de clase baja, ¿no? En cambio, en Argentina, que está al lado, es lo contrario. Porque en Argentina no hay la cantidad de población de color que hay en Brasil. Y en Argentina, pues es una mentalidad más parecida a la española, en la que, pues, unas tetas no enormes, pero bueno, con un tamaño así mínimo, pues son signos de autismo y de atractivo sexual, ¿no? Sin embargo, son dos países que están vecinos. O sea, que no es solamente a través de las épocas, sino depende también de, de, en cada país o en cada sociedad, ¿no? Por eso digo que al ver el cortometraje me, 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 me llamaba la atención hasta qué punto, digamos, una parte niña, no sé si decirlo, decir niña, pero una parte niña en el sentido de que es una parte del cuerpo, una simplemente una parte del cuerpo hasta qué punto viene determinada o determina incluso la propia, la propia cultura y la propia posición social, en este caso, como, como, como estás diciendo. ¿Tú crees que este, este, este relato puede ayudar a otras mujeres o por lo menos a enfrentarse a esos conflictos con, 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 con el pecho? Hombre, yo espero que sí. Y sobre todo, a ver, el, lo que puede ayudar es a decir, no estás sola, ¿no? Que es lo que suele ocurrir, porque normalmente tú tienes este problema y te crees que es tu problema. Yo he pasado por ello también, yo tenía el problema contrario de algo. Yo tenía la, el pecho demasiado grande. Entonces, en mi adolescencia, por ejemplo, que era en la época de la transición franquista, yo me movía en el círculo este de progres, antifranquistas y de izquierdas y tal. Y en aquel momento, en los años, a finales de los mediados de los años 70 en España, y en aquel, y en aquel grupo social, las tetas grandes se consideraban, eran rancias, ¿no? Eran como de otra época, eran, lo que se llevaba en aquel momento era un look andrógino, ¿no? Porque, a ver, estabas en la guerrilla en aquel momento, entonces no te maquillabas, no ibas, por supuesto, a la peluquería, se llevaban las largas melenas, las caras limpias y cuerpos asexuados, ¿no? Entonces, claro, en aquel momento, mis tetas para mí eran, vamos, me producían un complejo enorme. De ahí viene mi interés por ese tema, ¿no? Entonces, cuando ves una cosa como esta, la idea que quieres transmitir es, a ver, esto no te pasa a ti solo porque tú seas rara o porque tú ya has tenido la mala suerte de que te pase esto. Esto te pasa porque hay una presión social, hay un canon que establece lo que está bien y cuál es el aspecto ideal, y si tú te desvías de ese canon, pues vas a tener un problema, pero hay muchas más mujeres que lo tienen. Esa es la idea que te transmite, al menos, y yo creo que eso es un mensaje positivo, ¿no? Sí, 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 sí. Visibilizar, digamos, ese conflicto, sí, que es verdad que incluso a veces se puede tomar incluso de un modo frívolo o incluso a broma, pero existe y está ahí. Sí, sí, efectivamente. Me has dicho que tuviste problemas para encontrar mujeres que hablaran de sus conflictos con los pechos, pero encontraste a Olga, que además, sin saber que habías tenido esas dificultades, me parece que vaya, que es muy valiente por su parte contarlo y cómo lo cuenta. ¿Olga ha visto el corto? ¿Y cómo está Olga ahora mismo? No, Olga, a ver, Olga ahora mismo está, bueno, como se ve un poco en el corto, aunque igual es un spoiler, pero claro, ya tiene una edad y entonces esos problemas te preocupan menos, ¿no? No es lo mismo a los 15 y a los 20 que inicias tu vida en el mundo, ¿no? Que sales de tu casa y tienes que gustar, gustar a los chicos, gustar a los amigos, gustar a la gente. Ahora igual estás un poco más por encima de eso y no te preocupa tanto, ¿no? Ella sí, claro, que ha visto el corto, a ella, bueno, está encantada. Ella ha sido muy valiente, desde luego, sí, mucho, en mostrar todo esto. Y ha colaborado mucho conmigo, hemos trabajado juntas. Muy bien, en el corto. Yo no sé, un poco más, bueno, sí, un poco como ha asumido más su aspecto, ¿no? Mucho más que antes. ¿Y existe alguna posibilidad, digamos, de que ese proyecto primigenio de contar, de hablar con más mujeres y que fortificó en Olga, ¿hay una especie de continuación o sigues encontrando dificultades para encontrar mujeres que hablen, no en el caso concreto de Olga, de lo que le pasó a ella, sino otro tipo de cosas que incluso van más allá de los tamaños, que yo me he centrado en el tema del tamaño, pero que hay otro tipo de conflictos? Bueno, podría ser, podría ser. Ahora, es que tengo muchas cosas entre manos, yo soy muy lenta trabajando, ¿eh? Y entonces, claro, tengo como una especie de cola ahí, de proyectos sin acabar, pero claro que sí, que podría ser, que podría continuar, sí, sí. Y además escuché... Me lo dijo una actriz el otro día en el estreno, me dijo, bueno, porque ella tiene el problema contrario, ¿no? Cuando quieras, puedes seguir con las que lo tienen muy grande y tal, y yo, bueno, bueno, ya hablaremos, a ver, igual sí. Sí, porque además, el otro día escuché una entrevista que habías hecho recientemente, creo que fue en el Festival de Gijón, que habías dicho que tu primer amor en realidad era la de literatura, no era el cine. El cine era, no sé si era tu segunda o tercera novia, vamos, que no... Sí, 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 novio, sí. Bueno, no, 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 igual, sí. Bueno, pues vamos a dejar aquí la entrevista, Teresa. Muchas gracias por tu tiempo, para hablar de este corto del que no hemos desvelado demasiado, pero un corto muy, muy interesante y que, ya he dicho, o sea, a mí me parece que más allá del drama de Olga, es un cortometraje que te hace reflexionar sobre muchas cuestiones de las que hemos hablado ahora mismo, así que muchísimas gracias, vaya. Muchas gracias. Y a los que nos ven, pues lo de siempre, que sigan viendo los cortometrajes de los que participan en el festival, durante el festival y en las redes sociales, que sigan viendo las entrevistas de las directoras y directores que participan. Así que, un saludo.